hola caras y más bienvenidas al canal mi nombre es Elizabeth para los que aún no saben mi nombre pues yo quiero comentar en este un vídeo corto y quiero decirles lo que todo lo bueno y lo malo que me pasó en el 2021 quiero compartirlo con ustedes y bueno las cosas buenas que pasaron fueron más las buenas claro que sí que las no tan buenas que me pasaron una de las cosas buenas pues fue abrir el canal comenzar con este nuevo reto para mí la verdad que es un reto que estoy superando cada día poco a poco y estoy contenta de poder hacer vídeos para ustedes de poder compartir porque la verdad que yo me entretengo mucho y lo estoy haciendo de la mejor manera creo yo yo sé que si hay cosas que mejorar como en todo no pero bueno estoy aquí intentándolo dar lo mejor de mí para ustedes quiero contarles que yo comencé con la idea de hacer el canal bueno es una idea vaga que la tenía yo hace un par de años atrás que no la había podido concretar por diferentes circunstancias no y desgraciadamente hay circunstancias que nos llevan a concretar cosas en nuestra vida que no debería de ser así no pues estoy el desde hace un quizás un año atrás yo tenía y un problemita pues como en las menos pies en las rodillas no más era en la planta de los pies pues caminaba y se me inflamaba y no sabía por qué era luego con las rodillas y eso y tal pues me dieron estoy de baja médica y al verdad que el salir a caminar me cuesta me cuesta mucho porque la rodilla me duele me duele me duele entonces muchas veces pues voy andando otras veces pues voy ahí con una silla de ruedas no y es por esa razón pues porque comencé el canal pues al estar en casa encontré esto como un desahogo un desahogo para mí no el entretenerme el buscar qué hacer y no estar pues como pensando tanto en lo que era mi estado de salud sino que animarme yo más y la verdad que estoy súper contenta por cómo va el canal creciendo gracias a ustedes si voy a pedir que dejen sus comentarios del vídeo acerca de los vídeos que ustedes están viendo agradezco el tiempo que le dedican a ver cada vídeo pero también necesito de sus comentarios y de los line al mismo así que eso me va a ayudar a mí me ayuda pues a seguir animándome para seguir haciendo cosas para ustedes es un proceso de estado de salud porque estoy ahí queriendo no salir adelante pero bueno eso ya lo dejo a los médicos lo dejo al estado anímico mío y al poner a mi al de mi parte en cuidarme y hacer las cosas de la mejor manera para salir adelante de esto y hacer una vida normal pues como lo hacemos todos no porque realmente que nosotros el ser humano no aprecia ciertas cosas hasta que ve como que las está perdiendo así somos parte de la vida y es la vida eso por una parte que no ha sido tan bueno lo de la salud no eso que no ha sido tan bueno pues buenísimo lo del canal yo creo que bueno también que nos ha podido pasar el año pasado es porque ustedes saben que estamos en una pandemia y hemos podido tener relativamente salud no no hemos llegado a tener lo que es el cob y todas esas cosas más yo creo que eso y que eso es lo mejor también no el poder tener salud el poder pues tener a nuestros familiares si los tenemos cerca o los tenemos lejanos pues saber que están bien esas son partes positivas que que yo he tenido y para cerrar el año así como con broche de oro la verdad que vino mi hermana después de un par de años de no verla la verdad que fueron unos días como 20 días que ella estuvo por acá fue un tiempo muy especial un tiempo que yo creo que me reconfortó mucho me animó no sólo a mí sino que a mi familia es decir a mis hijas y a mi esposo nos ayudó mucho la convivencia teníamos mucho tiempo de no pasar una navidad en familia es decir en familia con otras no con con otra parte de nuestra familia no y la verdad que hemos pasado yo creo una súper navidad un súper año hemos recibido el año de la mejor manera estuvimos también con otro hermano compartiendo que ya con él ya teníamos más de 10 años de no estar tres hermanos juntos y este diciembre del 2021 eso lo lo pudimos hacer pudimos tener una foto ahí de esas fotos familiares la verdad que eso reconfortó un montón y eso pues me ha hecho sentir de la mejor manera hemos visto también tíos que no habíamos visto por muchos años y bueno ha sido la verdad que un diciembre fenomenal para nosotros y hemos compartido y estamos renovando energías así que yo creo que el 2021 lo hemos terminado de la mejor manera con expectativas muchas expectativas para el 2022 esperando que el 2022 sea mucho mejor que el 2021 pero el 2021 pues yo quiero quería comentar esto no me quería quedar con eso sé que lo estoy comentando un poquito tarde porque ya han pasado unos días de enero pero es igual yo lo quería compartir con ustedes y eso es lo que he hecho así que otra decisión que he tomado también en el 2021 que no está haciendo así como fácil para los que están a mi alrededor ¿no? y a veces yo también me incomodo un poquito y es pues el como ustedes pueden ver hoy aquí que por eso me he hecho este peinado así para que ustedes puedan ver estas canas preciosas que tengo la verdad que yo estoy encantada de mis canas ya no quiero teñirme más el cabello yo creo que las canas no van a definir mi estado de ánimo las canas no van a definir si tengo 20 si tengo 40 si tengo 60 yo creo que somos felices o sea la felicidad depende de cada uno de nosotros nuestro estado de ánimo depende de cada uno de nosotros y no podemos estar en creo yo yo no puedo estar pues como más atada o estar como ahí bueno no sé ahora mismo cómo podría no se me fue la palabra la que quería decir pero vamos que ya no quiero yo depender de un tinte estar esclavizada esta es la palabra estar esclavizada que cada 15 días tengo que teñirme el cabello no 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 yo ya no quiero eso ustedes bien saben la verdad que yo no tengo un estereotipo de decir ay yo no voy no voy a decir mi edad no no soy así tengo 47 años soy feliz con los años que tengo y la verdad que hace como 12 años que empecé a tener canas y bueno pues yo creo que ha llegado la hora no es decisión personal cada quien decide si si se las tiñe si no se las tiñe a veces nos cuesta mucho decidirnos porque realmente a mí me está costando yo creo que ya no costando tanto yo creo que ya es una decisión que ya la tomé y ya ya la acepté yo misma y bueno estoy dejando lo más difícil de todo es que desde que el pelo tiene que crecer como ustedes bien saben en vídeos anteriores míos yo tenía mi cabello un poco más largo y bueno lo corté porque lo tenía muy mal tratado lo tenía bueno y tanto que lo tenía destrozado el cabello por eso lo corté por eso decidí hacerme este corte y ahora nada más esperar que mis canas que mi pelo crezca y que mis canas estén así así no mis hijas me dicen mamá te gustan las canas yo digo me encantan las canas estoy enamorada de mis canas así que estoy feliz con mis canas así que para que ustedes vean vean cómo estas canas como han evolucionado yo estoy contenta y estoy feliz con mis canas así que eso yo se los quería mostrar y es una de las decisiones pues que yo tomé en el 2021 no vamos a ver en el 2022 cómo llegamos a tener este pelo si crece si crece como yo quiero que crezca o él va creciendo a su ritmo así que nada chicas esto era lo que yo quería compartir con ustedes gracias por el apoyo que le estoy dando al canal gracias por estos like gracias por el tiempo que dedican a ver estos vídeos y si decirles que se suscriban al canal que sigan dando sus like y que por favor dejen sus comentarios porque sus comentarios me van a animar a mí cada día más a poder seguir compartiendo con ustedes así que besos y nos vemos en el próximo vídeo chao